¡Suelta! ¡Suelta! ¡Se rompe las cadenas! ¡Ahí está! ¡Ahí está el poder de Dios! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fuera Satanás, diablo! ¡Suelta! 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 Todo trabajo de espiritismo, todo trabajo del ocultismo, suelta Satanás, diablo, suelta la vida, suelta los cuerpos, todo trabajo de hechicería que han hecho Dios en la comida, en la bebida, suelta, sal, sal del estómago, sal de la mente, suelta, suelta la voluntad ahora, suelta, suelta, se rompen las cadenas, se rompen las cadenas, se rompen las cadenas, oh toda ligadura, todo yugo se pudre ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, sopra, 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 Espíritu Santo y fuego, 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 suelta diablo, suelta las muentes, suelta las lenguas, suelta la boca ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, se rompen las cadenas, se rompen las cadenas, se rompen las cadenas, se rompen las cadenas, todos los que están trabajando, para que este culto Dios mío, no fluya a tu presencia, atamos, sujetamos y echamos fuera, 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 liberta los aires, Padre ahora, liberta los aires ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora, ahora, reciba, 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 reciba liberación, ahora, reciba, fuego, 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 fuego de Dios, reciba, reciba, Espíritu de Dios, sopra, sopra, sopra como en Pentecostés, sopra en este lugar, rompe las cadenas, lleva, lleva toda dolencia, todo cansancio, en el nombre de Jesús de Nazaret, Jesús te venció, Jesús te venció, Jesús te venció en la Cruz del Calvario, estás vencido, estás vencido, estás vencido, Jesús te exhibió públicamente, triunfante, sobre todo principado, sobre todo potestad, ahora, 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 reciba, reciba, el que está enfermo, reciba sanidad, reciba sanidad, reciba sanidad, reciba liberación, ahora, reciba, 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 lo que está a través del internet, lo que está a través del Facebook, ahora, reciba usted también, reciba ahí, en la distancia, reciba sanidad, suelta cáncer, suelta diabetes, suelta ahora, suelta enfermedad, suelta, 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 ahí está, ahí está, ahí está, la nube de Dios, la nube de Dios, ahí está, se rompe las cadenas, oh gloria, 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 gloria se rompen las cadenas, se rompen las cadenas, se rompen las cadenas suelta los equipos, suelta el sonido diablo suelta, suelta la consola, suelta los parlantes suelta los equipos, suelta el teclado suelta, suelta, suelta la unción del santo la unción, calla ahora, calla, 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 ahí está reciba, fuego, 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 fuego gloria, gloria, ahí está, ahí está, ahí está todo tumor, todo cáncer, todo fibroma suelta, 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 en el nombre de Jesús de Nazaret glorificate Señor, glorificate Jesús como usted lo hacía allá en Jerusalén como lo hacía en Samaria usted sanaba a todos los enfermos y luego le enseñaba la palabra sana a los enfermos, liberta a los cautivos liberta a los cautivos liberta ahora, liberta ahora liberta ahora, liberta ahora en el nombre de Jesús de Nazaret ahí está, ahí está, reciba, reciba, reciba en el nombre de Jesús de Nazaret Espíritu Santo y fuego sopla, sopla, sopla Padre toma todo el control el dominio del predicador en esta tarde de lo que van a cantar, de lo que van a adorarte Padre, Dios oh manifiestate en medio de la alabanza de tus hijos, de tus pueblos en esta tarde Padre te damos gracias y damos apertura a este culto recibe toda gloria recibe toda honra recibe toda alabanza oh adore, adore, adore adore, levante su mano cuando usted levanta las manos señal de victoria denle gloria denle gloria denle la alabanza denle la gloria denle la gloria al que vive a Cristo a Cristo a Cristo sea la gloria gracias Jesús gracias Señor amén amén todo lo que respire todo lo que respire todo lo que respire todo lo que respire ¿cuantos tienen aliento de vida aquí en esta noche? ay que lindo levante su mano al cielo abra su boca y denle gloria que Charata conozca que hay un Dios verdadero que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren que Charata conozca que aquí no traemos a nuestro Dios cargado al hombro no lo llevamos en una procesión no, no, no sino que venimos a adorarle a él en espíritu y en verdad en espíritu y en verdad ay que lindo hermano ahí al fondo levante su mano al cielo y denle gloria se está sintiendo la gloria de Dios en esta noche oh ramas a la vacanda a la vasaya Cristo vive para siempre y a su nombre y a su nombre que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo repose en cada corazón hermanos que el Señor les bendiga en esta tarde que gozo que alegría la alegría más linda hermano es sentir la presencia de Dios es que ya estamos sintiendo algo en el ambiente ya estamos sintiendo algo en esta noche que Jesús está aquí prepárese porque si Jesús está aquí Él puede reprender la enfermedad si Jesús está aquí Él puede romper tus caderas si Jesús está aquí Él rompe los pactos de la brujería si Jesús está aquí Él rompe los pactos aleluya la hechicería si Jesús está aquí Él rompe aleluya las caderas de la droga del alcoholismo aleluya levanta su mano en cielo y dale gloria al Rey que vive aleluya hermanos que victoria estamos en esta noche queremos saludar a todos los hermanos los siervos del Señor que luego le daremos la bienvenida aleluya y también creo que ya estamos en vivo ¿verdad? alguien que me lo diga ya estamos queremos saludar a todos los hermanos que a la distancia a través del canal están también con nosotros participando nos encontramos en la ciudad de Charata provincia del Chaco ciudad de Charata la perla del oeste gloria a Dios y saben por qué es una perla preciosa hermano gloria a Dios no solamente por la ciudad que es muy bonita sino también por la iglesia de Jesucristo que está aquí en esta hora la esposa del Cordero que hermosea las naciones que hermosea los pueblos que hermosea nacionales Cristo vive en manos y a su nombre aleluya estamos para los que están viendo del otro lado en el norte de nuestro país aquí en la República Argentina norte centro no estamos muy al norte todavía nos quedan algunas provincias hacia el norte gloria a Dios pero aleluya damos gracias a Dios por esta bendición hay hermanos que han viajado más de 16 17 horas arriba aleluya del bus o del colectivo como le decimos nosotros a larga distancia y gracias a Dios ya están aquí para adorar al Señor otros estuvieron más de 12 13 horas gloria a Dios arriba de un auto pero ya están aquí para alabar a Dios otros vinieron de más cerca pero ya están aquí para alabar a Dios gloria a Dios pero lo más lindo hermanos que Jesús ya llegó aquí gloria a Dios Jesucristo está aquí en este lugar y a su nombre le damos la bienvenida a todos los hermanos aleluya y a los que nos están viendo y participando con nosotros de este culto al Señor y a su nombre gloria vamos a cantar herrános gloria a Dios y los signos de nuestros signarios de Sion de gloria y vamos a adorar con el primer himno que se titula bienvenidos es el 113 de los signarios de Sion 113 de los signarios de Sion con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver dice este himno y preste atención en el coro cuando cantamos el coro hermanos vamos a saludarnos los unos a los otros en el amor del Señor bienvenidos 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 al vuelto total bienvenidos bienvenidos yo no guarde de este amor para que este corazón consagramos al Señor ya la veremos ya la veremos Al volveros a elegir, bienvenido Bienvenidos, bienvenidos Los hermanos hoy aquí, no nos vamos a elegir Bienvenidos, bienvenidos Al volveros a elegir, bienvenido Andamos en 120 de sesión 120 de sesión Camaradas de los cielos, de las heridas Hay refuerzos, suelta y triunfo Todo le hiciera Esta vive en amor y rosa La más albada Si es alejo a su gracia Si es esto, mi corazón Nada importa No es que mi corazón 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 La alegría Adelina No es que mi corazón 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en un culto, hermano, un domingo por la tarde y no estaba saliendo sino que salía por radio y en un momento en la iglesia cayó el poder de Dios cayó la unción del Espíritu Santo como puede caer en esta noche aquí sobre este lugar y hermano, Dios comenzó a libertar y a romper cadena y las almas se volvían el Señor lo que no sabíamos, hermanos que allá en los Estados Unidos en California había un joven, hermano, gloria a Dios que alguien le pasó el link de la radio no sabemos ni cómo llegó porque la radio no tiene Facebook no tiene Instagram, no tiene nada de eso pero llegó allá en California un latino que estaba trabajando apartado de Dios aleluya, años lejos del Señor hermano, en una depresión, en una amargura puso la radio el culto allá en Buenos Aires él se acuestó en la cama cuando cayó el poder de Dios en Buenos Aires ¿qué cree usted que hizo el Espíritu Santo en California? hermano, cuenta él cuando envió el mensaje dice, cuando cayó el poder de Dios yo sentí algo que me levantó de la cama y caí de rodillas comencé a llorar me volví al Señor siento la presencia de Dios una vez más es hermoso hermano, gloria a Dios ahora usted entiende por qué Satanás se levanta tanto contra la comunicación y que el internet se cuelga y que nos dan la señal y que mandan mensajes los hermanos de diferentes países y de otras provincias hermano, ¿qué está pasando? cuando se cuelga no podemos ver hermano, es que son demonios que están tratando de estorbar la bendición seguramente que si van a transmitir un recital mundano no se corta para ver inmundicia no se corta pero cuando la bendición de Dios quiere llegar ahí hay interferencia pero ¿cuántos creen que Dios tiene poder para reprender esos hermanos? levanta su mano al cielo levanta su mano al cielo vamos ahora ramacanda lavashurimenda lavabalabal padre tu palabra dice si uno de vosotros se pusiera de acuerdo nos ponemos de acuerdo en esta hora Dios mío para orar mira Dios mío la transmisión mira cuántos pródigos mira cuántas almas mira cuántos enfermos mira cuántos privados de su libertad mira cuántos en depresión mira cuántos que están batallando con los demonios allí en la casa mira Dios mío que están queriendo recibir tu palabra recibir la bendición ahora todo espíritu inmundo que se levanta para que la señal no llegue para que la bendición no llegue demonios que se levanta contra internet ahora el Señor te reprenda ramalabacanda hay hermanos que encienden la autoridad reprendan esta noche expúlsenlo fuera 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 ahora la sangre de Cristo tiene poder ahora ramalabacanda 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 mira los hermanos allá en Chile el Señor que están queriendo aleluya participar de esta fiesta mira los hermanos en Estados Unidos en Centroamérica Padre ramalabacanda 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 se estrabe Dios mío esos ingresos sin interferencia ahora en el nombre de FUE ramalabacanda 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 poder de Dios poder de Dios poder de Dios poder de Dios te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús de Nazaret pues creemos que tú lo haces tal ramalabacanda 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 no que es tremendo hermano si hasta los brujos se conectan al canal del hermano y ahí le escriben y le empiezan a escribir como no puede llegar le escriben las brujerías y las hechicerías pero el Señor los reprenda hermano en el nombre de Jesús de Nazaret y a su nombre tome su asiento hermanos hay victoria en el nombre de Jesús oh gloria sea el cordero hermanos estamos más que bendecidos aleluya y felices de poder sentir la presencia del Señor y de poder aleluya gloria a Dios este participar en esta fiesta gloria a Dios agradecemos a Dios que ha abierto esta puerta y también a las autoridades pertinentes que han cedido también y este permitido a la iglesia que pueda reunirse aquí en este polideportivo en este salón aleluya gloria a Dios tan precioso tan bonito y con un clima que el Señor ha puesto su mano y nos ha regalado un clima agradable hermano gloria a Dios hermanos estamos más que felices por toda esa bendición y agradecemos a todos aquellos que han hecho posible también y que Dios ha usado para que la iglesia pueda reunirse en esta hora de otra manera no tendríamos un local para poder albergar a tantos hermanos que han llegado de diferentes lugares aleluya gloria a Dios y algunos también que han llegado de ciudades y pueblos circunvecinos el Señor les bendiga de una manera muy especial hermanos gloria a Dios ya está saliendo bien damos gloria a Dios Cristo vive y a su nombre hermanos gloria a Dios para nosotros es una bendición aleluya aquí en esta ciudad donde Dios ha permitido aleluya que una pequeña y humilde casa de oración también se abra para extensión del evangelio y para ganar las almas amén para predicarle a los perdidos los que están atados por el diablo los que están hermanos gloria a Dios en las densas y en las oscuridades que puedan llegar a la luz de Jesucristo del evangelio y en esto nos gozamos amén gloria a Dios hermanos también queremos dar la bienvenida a todos los siervos del Señor aleluya que nos honran con su presencia hay hermanos de diferentes lugares gloria a Dios que han llegado bueno esta actividad la del día de hoy es una añadidura no una bendita añadidura una gloria a Dios gloriosa añadidura ¿por qué gloriosa hermanos? porque estamos sintiendo la presencia de Dios aleluya y a su nombre aleluya aquí en la ciudad de Charata amén gloria a Dios aleluya pero mañana hermanos mañana están llegando ómnibus de larga distancia de larga distancia desde Buenos Aires al menos creo que quedan cuatro más cuatro ómnibus que ya están viajando ya han salido de allá están en plena ruta aleluya estarán llegando a Saespeña aleluya donde Dios ha abierto una puerta aleluya en el estadio principal ahí gloria a Dios arena un caos de la ciudad de presidente Roque Saespeña para que la iglesia pueda celebrar su fiesta al señor usted puede gozarse con eso hermano y a su nombre y creemos que el señor va a traer las almas amén aleluya y un montón de hermanos más que en sus vehículos y en aleluya en diferentes medios de locomoción estarán llegando de diferentes provincias no solamente de Buenos Aires también aleluya hermanos del sur del norte del oeste del este estarán llegando también para unirse al regocijo de la iglesia aquí en el Chaco gloria a Dios también con su filial en la ciudad de Quitilip gloria a Dios y bueno pero ya hay algunos siervos que ya están con nosotros amén gloria a Dios como no es de la ciudad de Buenos Aires de la ciudad de Loma Hermosa presbítero abel gloria a Dios sé que muchos le conocen pero si están amables de colocarse de pie cuando dan gloria a Dios hermanos está con nosotros desde San Miguel de Tucumán hermanos encargados de la obra del anexo allí evangelista Miguel Ángel Zamorano la iglesia puede dar gloria a Dios hermanos y a su nombre desde la provincia de Santiago del Estero de la filial de San José Oeste en el medio del monte nuestro querido pastor gloria a Dios Jesús Corbalán aleluya junto a su familia cuando dan gloria a Dios hermanos aleluya y también hermanos este de la montenegrina verdad gloria a Dios desde la montenegrina está el siervo del Señor gloria a Dios pastor aleluya Esteban Michiporú verdad ahí está el siervo del Señor que se coloca de pie cuando dan gloria a Dios hermanos gloria a Dios bueno no sé si es pastor pero ya le dije pastor gloria a Dios pastor pastor amén gloria a Dios Dios bendiga para nosotros también es una alegría que aquí aleluya de esta hermosa ciudad también de la iglesia evangélica comunidad cristiana una iglesia de años aquí en este lugar y también en todos estos pueblos de alrededor aleluya gloria a Dios está con nosotros aleluya también el siervo del Señor Benjamín Simpson si es tan amable de colocarse de pie cuando dan gloria a Dios hermanos que Dios bendiga a sus siervos y para nosotros es una honra amén gloria a Dios y que gozo y que gozo debe sentir el cielo gloria a Dios aleluya por esta bendición y este apoyo también aleluya de los hermanos aleluya también de la iglesia Dios bendiga a sus siervos también hermanos gloria a Dios está con nosotros aleluya desde la República de Chile gloria a Dios desde la ciudad de Santiago de Chile comuna Padre Hurtado pastor presidente de la iglesia evangélica Pentecostal Cristo el Rey de Chile pastor Claudio Jofré pastor si es tan amable de la iglesia gloria a Dios no vino solo vino con su esposa gloria a la sierva del Señor si es tan amable de colocarse de pie con Alejandra Liberola cuando dan gloria a Dios hermanos y no vino solo sino que los suegros trajeron al yerno gloria a Dios vio que en el Señor es diferente a los del mundo ahí está el hermano Timothy Fernández cuando dan gloria a Dios miren hermanos que fiesta aleluya si del otro lado de la cordillera Dios trajo a los siervos para bendecirlo como no nos va a bendecir a nosotros aquí en esta noche que Dios bendiga vio que en el mundo a veces aleluya los suegros con los yernos con las nueras medio que no se llevan pero acá se aman tanto que salen los tres juntos gloria a Dios Dios bendiga y hermanos para aleluya también está aleluya de Buenos Aires evangelista Iván Cáneva gloria a Dios aleluya si es tan amable si no va a colocarse de pie aleluya gloria a Dios bueno los músicos el anciano premítelo Esteban gloria a Dios a toda gloria a Dios hermanos hay unos cuantos hermanos y obreros más por ahí muchos diáconos que han llegado para trabajar y para nosotros también es una alegría hermanos y una honra que pueda estar con nosotros nuestro querido pastor presidente del ministerio pastor Alfredo Narvaez de la ciudad de Buenos Aires cuando dan gloria a Dios hermanos no vino solo sino su amada esposa nuestra querida hermana Elga que está allí que ya muchos le conocen cuando dan gloria a Dios y como anfitrión de toda esta fiesta gloria a Dios aleluya dice que el buen vino se reserva para el final gloria a Dios o se olvidó el coordinador no, no es el anfitrión gloria a Dios aleluya el anfitrión y responsable de todo este gran trabajo aleluya no solamente el de esta noche sino el de mañana y de pasado si el señor no viene antes porque Cristo viene Cristo viene y nos y nos vamos a celebrar la fiesta del cielo gloria a Dios pero está con nosotros entonces aleluya pastor integrante del consejo pastoral de la iglesia evangélica pentecostal Cristo el Rey pastor de la filial aleluya de Quitilipi provincia del Chaco y supervisor de toda esta zona pastor José Domingo Lugo que está aquí con nosotros en esta noche cuando dan gloria a Dios hermano no está solo está su amada esposa por ahí debe estar allá gloria a Dios trabajando también y acá ya está la hermana gloria a Dios Dios bendiga aleluya a su sierva Paola gloria a Dios que está aquí con nosotros bueno sus hijos su familia el señor bendiga a todos hermanos y a su nombre Dios bendiga hay hermanos que llegaron también gloria a Dios desde Formosa hermano de este al lado del campo a ver póngase de pie hermano de este al lado del campo de Formosa ¿son de este al lado del campo? póngase de pie entonces gloria a Dios Dios bendiga a los hermanitos también hermanos gloria a Dios ahí si me van a ayudar algunos gloria a Dios hermanos que aleluya de otros ministerios también de sana doctrina y que se unen a este regocijo los hermanos de Corzuela aleluya que están ahí si son tan amables de colocarse de pie aleluya gloria a Dios hermanos de la iglesia senda antigua ¿verdad? senda antigua desde Corzuela que han llegado gloria a Dios aleluya unirse a este regocijo también hermanos de las breñas que aleluya nos dijeron ahí al entrar nosotros venimos de las breñas otro colóquese de pie los hermanos de las breñas mire ahí hay hermanas hay hermanos por acá de las breñas también gloria a Dios Dios bendiga a los hermanos aleluya gloria a Dios también de Pinedo hay hermanos de Pinedo aquí colóquese de pie para darle bienvenida allá están los hermanos Dios bendiga cuando dan gloria a Dios hermanos con eso así es de Villa de Villa de Villa de Villa de Villa colóquese de pie si hay uno de Villa de Villa de Villa de Villa unos cuantos kilómetros Dios bendiga a los hermanos que han hecho el esfuerzo para poder estar. Amén. De San Bernardo. ¿Vinieron hermanos de San Bernardo? Ahí están los hermanos de San Bernardo. ¿Cuándo dan gloria a Dios, hermanos? Queremos darle la bienvenida. Amén. Bueno, están los hermanos de Quitilipi, están los hermanos, gloria a Dios, de Saespeña, gloria a Dios, hermanos de Buenos Aires también, y llegaron los músicos puestos de pie los músicos, gloria a Dios. Colonia Urquiza. ¿Quiénes son de Colonia Urquiza? A ver, levante, póngase de pie en Colonia Urquiza. Allá están los hermanos, Dios bendiga. ¿Qué hermanos? ¿Qué bendices? Las piedritas. ¿Dónde están los hermanos? Ahí están los hermanos, ya los hermanos, Dios les bendiga. Es de las piedritas. ¿Cuántos lugares donde hay pueblos de Dios ahí que alaban al Señor? Gloria a Dios. ¿Y a su nombre? Dios, hermanos músicos, pónganse de pie. También que han llegado ahora sí, gloria a Dios. Todos estos hermanos. ¿Cuántos levantan esos hermanos del cielo? ¡Gloria a Dios! Desde Quimilí, Santiago del Estero. ¿Hay hermanos de Quimilí y de Santiago del Estero? Allá, miren los hermanos de Quimilí. ¿Cuántos van? ¡Gloria a Dios, hermanos! ¡Gloria a Dios! Dios bendiga. ¿Hay alguien más que vino de algún otro pueblo, de alguna otra ciudad, otra provincia y que tal vez no lo hemos mencionado? Levántenme la mano aunque sea. Queremos darle la bienvenida. Bueno, lo demás creo que estamos todos. ¿Estamos todos? Nos colocamos de pie en mano y vamos a dar una bienvenida pentecostal. Gloria a Dios. De esa que sentimos la gracia y la bendición de Dios. ¿Qué le va a decir la iglesia? A todos los siervos del Señor y a todos los hermanos que nos oigan con su presencia y a los que están del otro lado participando de este culto. A ver, decimos que sea bienvenido en el nombre del Señor. Lo quiere hacer una vez más pero con más fuerza. Que se oiga y decimos que sea bienvenido en el nombre del Señor. De la gloria a Dios. De la gloria a Dios. De la gloria a Dios. Y a su nombre. Tome su asiento queridos hermanos. Qué bendición tenemos en esta noche. Los hermanos de la banda. Gloria a Dios. Aleluya. Están en esta noche ejecutando una melodía al Señor. Gloria a Dios con fuerza. Y luego quisiera dejar en este lugar. Gloria sea al nombre de Jesús. A nuestro querido Pastor Alfredo Narváez. Gloria a Dios Pastor Presidente. Aleluya. Que también le pueda expresar su agradecimiento. Y si tiene también una palabra. ¿Por qué no? Aleluya. Entregar a todo el pueblo del Señor en esta noche. Dios bendiga a los hermanos de la banda. 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 ¡Vamos! 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 ¡V ¡Gloria, hermanos! ¡Gloria que en esta noche huyen los demanios! ¡Se van a alcanzar, se van a miseria! ¡Ecuántas semanas no ganen! ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya! ¡A tu herido salvador! ¡Vate a su mando y dé la gloria en esta noche! ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya! ¡Que la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo repose en cada corazón! Tenemos la gran bendición de haber podido entrar en esta provincia hace 17 años con el Ministerio de la Iglesia Evangélica Pentecostal Cristo al Rey. Bueno, esa es la denominación acá abajo, pero yo creo que la Iglesia trasciende la frontera denominacional. ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya! No sé cuántos pueden decir amén. ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya! Podemos llegar por medio de nuestro pastor José Domingo Lugo y su familia a empezar la obra del Señor ahí en la ciudad de Quitilipi, en un barrio en las periferias de la ciudad, donde la obra del Señor ha crecido notablemente y el nombre del Señor ha sido glorificado. ¡Gloria, aleluya! Y en estos años, a fuerza de trabajo, de servicio, de entrega, se han podido abrir varias puertas y construido varios templos, tanto en la ciudad de San Peña, en la ciudad de Machagay, en el Paraisal, allí en Pampa Verde. Y bueno, creo que por ahí son todos los templos que se han construido en estos 17 años, que siguen en pie, siguen atendidos. Y hace muy poco tiempo también se ha abierto un anexo aquí, donde todavía no hay una construcción, digamos, realizada específicamente para este fin, pero se está alquilando, arrendando, como dicen en otras partes de Centroamérica, ¿verdad? Este, un pequeño local, este, para empezar las reuniones que ya han comenzado y damos la gloria, la honra y la alabanza al Señor. Porque Dios es el que abre las puertas. Y cuando Dios abre, y cuando Dios cierra, a ambas cuestiones estamos puestos en estrecho en este asunto. Y damos gracias al Señor. No venimos a arrestar, venimos a sumar. No venimos a competir con nadie. No venimos a hacerle la guerra a nadie. La guerra ya la tenemos declarada hace rato. Desde el día que lloramos, entregando nuestra vida a Cristo, ese llanto, ese grito de auxilio, pidiendo misericordia al cielo, ya el diablo nos declaró la guerra. Y como dicen claramente las escrituras, hermanos, aleluya, somos conscientes de esto. Y creo que todo ministro que sirve al Señor, también es consciente de esto. Gloria al Señor. Primero que nada, la iglesia no es nuestra. La iglesia no es de ningún hombre. El único que puede decir, esta en ti, iglesia, es el que derramó la sangre por ella. Es el que pagó el precio por ella. Es el que, aleluya, murió por ella. Es el que resucitó por ella. ¿Cuántos lo conocen a ese Jesucristo? ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces se confunde, ¿verdad? Como Pedro, que estaba medio confundido. Y el Señor le dijo, Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Verdad? Y tú eres una piedra. Pero no te confundas, no es sobre ti. Sobre esta roca. Ahí Jesucristo se golpeó el pecho, estoy seguro. Sobre esta roca, Pedro. Edificaré mi iglesia. Y las puertas del aves no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos dicen amén, amén? Gloria al Señor. Y desde ese día, que lloramos delante del Señor, entregando la vida a Jesucristo, se declaró una guerra en el reino de las tinieblas. Porque en este mundo, hermano, somos todos visitantes. Mi reino, dijo Jesús, no es de este mundo. Sea bendito el nombre del Señor. Y ustedes que son mi iglesia, ustedes tampoco son de este mundo. Este mundo tiene un príncipe. Este mundo tiene un Dios con minúsculas. Este mundo, aleluya, está bajo la potestad de Satanás. Y él, dijo Jesús, nada tiene que ver con mí. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria al Dios. Por eso, San Pablo, describiendo la actividad de la iglesia, dice, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de sus fuerzas. Oiga, es que en esta guerra, nadie puede vencer con sus fuerzas. No es tu fuerza, no es mi fuerza. Es la fuerza de Él. Es la fuerza del Señor. Es la fuerza que vence. Es la fuerza que ha destruido el plan satánico para siempre. Y los que están en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Somos más que vencedores. Si usted está derrotado, es porque usted quiere. Si usted todavía está esclavo de Satanás, es porque usted quiere. Porque el Cristo que estamos predicando, ya cortó las cadenas. Ya cortó las ligaduras. Ya abrió la puerta de la cárcel. Salgan, salgan, prisioneros. Salgan a la luz, admirable de Jesucristo. Y a su nombre. Y el Señor nos dice, fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su fuerza. ¿Podemos decir amén? Aleluya. Vestido de toda la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Oiga, esto es serio. Tenemos un enemigo declarado. Pero tenemos al que lo venció como capitán nuestro. Por eso ningún creyente puede andar mezclado. Ningún creyente puede andar a media. Usted no puede andar bien con Jesús y bien con el diablo. Aquel que está mezclado no es del Señor. El Señor quiere todo. El cien por cien. Alabado sea el nombre del Señor. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Y escuchen. Y termino con esto. Es una introducción. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Bueno, aleluya. Esto no es para decir. Bueno hermano, aleluya. Para interpretarlo absolutamente. Que no tenemos lucha contra carne y sangre. En realidad, la carne y la sangre son enemigos menores. O usted no lucha con la carne. Oiga, usted no lucha con la carne. Entonces, ¿tenemos lucha o no tenemos lucha? ¿Y por qué Pablo dice que no tenemos lucha? Bueno, la versión 1865 dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne solamente. Ajá. Ahí cambió la cosa. Aleluya. La carne y la sangre son los enemigos menores. Y el primer enemigo que usted tiene. Que es aliado de Satanás. Por causa del pecado. Es nuestra propia carne. Por eso Jesús dijo que los enemigos del hombre. Son los de su propia casa. Algunos dicen, sí, mi suegra, mi mujer, mis hijos. No. Los de tu propia casa. Los de tu carne. Cuando la carne está viciada de males. Satanás tiene un agarre ahí. Pero cuando la carne está crucificada. Juntamente con Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Satanás no tiene ninguna carne. La carne está mortificada. Y la vida del Espíritu. Trae grande victoria. Y dice la Biblia. Aleluya. Si no contra principados. ¿Podemos decir amén o no? Dice así o no dice así. Dice si no contra principados. Contra potestados. Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad. En las regiones celestes. Oiga hermano. Aleluya. Y esto si que es bien serio. Alabado sea el nombre del Señor. Porque nadie puede vencer la hueste de Satanás. A menos que no esté bien arraigado a Jesucristo. El único que lo pudo destruir. Es el que vino del cielo. Y Jesucristo no ha cambiado. Él es el mismo de ayer. Dígame. De hoy. Dígame. Y por los siglos de los siglos. Pero hay algunos. Que ya han cambiado el patrón original. Y se han apoderado. Hermanos míos. Y se han adueñado. De la iglesia que no les pertenece. Escuchen. Todo aquel que se convierte a Cristo. Usted va a tener un pastor. Aquí abajo. Pero ese pastor. No es su salvador. Ese pastor va a velar por usted. Ese pastor. Aleluya. Va a orar por usted. Pero ese pastor. No es su señor. Su señor. Es el rey de reyes. El señor de señores. Porque los pastores. Nos podemos equivocar. Aleluya. Nos podemos equivocar. Y podemos dar un consejo desacertado. Y la gente. En vez de meterse con Dios. Y seguir el consejo de la palabra. A veces sigue. El concepto errado de un hombre. Y a lo mejor ese hombre. Después se arrepiente. Pero a lo mejor usted no se arrepintió. Y si usted no se arrepintió. Usted se perdió. Entonces cosas terribles. Acá no es cuestión. Aleluya. De idolatrar a los hombres. Acá no es cuestión. De hacerse esclavo de los hombres. Acá hay que hacerse esclavo de Jesucristo. Acá hay que servir a Jesucristo. Y a su nombre. Adelante. La hermana Berenice. El trío Renuevo. También va a cantar una alabanza. Y por último también. Gloria a Dios. En esta parte de las alabanzas. La hermana Melanie va a cantar un himno al Señor. Y ya nos acercamos para oír la palabra del Señor. Un saludo a los hermanos con la paz del Señor. Voy a cantar una alabanza. ¿Quién es el hombre que tuvo el poder de andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento en que en la tempestad te quiere unir. Él viene con toda autoridad y lo manda a calmar. ¿Quién es el hombre que tuvo el poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Marroco? Hizo camino en el medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando este es el final del mar y los degras de atravesar. Cada este hombre cumple solo en la de el mar. Hermano, no tengas temor si vendrás bien en el mal aón. Al otro lado con sus pascaras y a mí tú vas a encontrar el himno de victoria. Cada vez que el Marroco tú tengas que pasar, jamás siempre este hombre que te va a ayudar. En las horas más difíciles cuando él se ve, jamás siempre este hombre que tiene mujer. Si tú pasas por el pueblo no te vas a quedar, jamás siempre este hombre que te va a ayudar. ¿Quién es el hombre que tuvo el poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Marroco? Hizo camino en el medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Una vez que el Marroco tú tengas que pasar, jamás siempre este hombre que te va a ayudar. En las horas más difíciles cuando él se ve, jamás siempre este hombre que tiene mujer. Si tú pasas por el pueblo no te vas a quedar, jamás siempre este hombre que tiene mujer que tiene mujer que tiene mujer. De al otro lado canto, el otro lado canto, el otro lado canto. Queremos enviar de aquí un grande abrazo a un hermano en Cristo Y un prolífero compositor de muchísimos años Aquí en la República Argentina No sé bien, creo que está residiendo en Uruguay Y estoy hablando del hermano Pancho Martel Es un tremendo compositor De hecho, aleluya, hermanos y conjuntos Tanto de la Argentina, del Uruguay, de Chile Diferentes cantores, tríos Han cantado un montón de canciones de él ¿Verdad? Que Dios le ha dado la letra a él Y bueno, esta alabanza es de él Y bueno, él es muy humilde Ya lo vemos en las letras Y también lo poco que lo hemos podido escuchar En alguna, no sé, entrevista o lo que fuera Gloria a Dios Y bueno, justo ese día no lo dijimos Y él estaba escuchando, gloria a Dios Día que ahí el hermano Pablo intercedió Así que Dios bendiga al hermano Pancho Martel Entre tantas autorías de canciones Verdaderamente muy poéticas, muy profundas La letra y muy bendecidas y enriquecidas Por la palabra de Dios Está esta alabanza que se titula Jesús de Nazaret Y ese mismo Jesús de Nazaret Que caminó a la orilla del mar de Galilea Que caminó por las tierras polvorientas de Israel Es el mismo Jesús de Nazaret Que está aquí en Charata en esta noche Sus manos tienen poder para sanar Su boca tiene poder para obrar milagros Erra, masajada, alabastad Ay, hermano, yo siento la gloria de Dios aquí Una huella de saltarias en la arena Multitudes que lo siguen al pasar Unas manos poderosas en mi lado Que consuela el dolor en la ciudad El color es tu vetea de la luz De la sangre Las esperanzas y las motivadas Jesús, de la sangre Muchas gracias en una de los rostros Jesús, de Nazaret Oye a tu pueblo, decirte rey La luz, la nueva fe Llenará el mundo de su poder Los enfermos son sacados a las calles O lo sana el Señor o nadie más Carpintero que dejó las herramientas Para construir un reino de bondad Y nos dijo a Dios con nuestros propios ojos Le lanzaré La belleza del Señor a flor de piel Le lanzaré Y la fuerza del perdón en sus palabras Jesús, de Nazaret Jesús, de Nazaret Oye a tu pueblo, decirte rey La luz, la nueva fe Llenará el mundo de su poder Así va por los campos incansables Las manos compasivas que toman los reprosos Los ojos muy profundos con Dios en su mirar Sus cabellos rizados que ondulan con el viento del mar de Galilea Nunca hubo nadie como él Ninguno que lo vio siguió siendo igual Humilde carpintero Campeón del cielo eterno Formón, sierra y martillo Poder y majestad Aleluya Jesús, de Nazaret Oye a tu pueblo, decirte rey La luz, la nueva fe Llenará el mundo de su poder Llenará el mundo de su poder Llenará el mundo de su poder Aleluya Aleluya, dele gloria hermano Abra su boca y dele gloria que Cristo vive Tome su asiento en esta hora Una nube igual la palma de una mano se acerca En la gran lluvia, tardía, alusión y poder Se percibe un viento recio soplando en la iglesia En su gran avivamiento como el pentecostés Las enfermedades van a desaparecer El enemigo tiene que retroceder La gloria de Dios, la gloria de Dios La gloria de Dios, de toda la iglesia La gloria de Dios, de toda la iglesia La voluntad de Dios, dice que va a rober El pánas de cuanto fuego al que el que está adorando Con sus manos arriba y glorificando El querer bautizarse con este poder No hay nada imposible si puedes creer Es la promesa de Dios Si esto yo puedo entender El amor y el poder Es la promesa de Dios Si esto yo puedo entender El unción y el poder Ya comienza a descender La gloria de Dios Si esto yo puedo entender Aleluya de aquí No hay duda allá atrás Y un miedo a su pueblo Con su violencia y recuerdo Veo los motivos de libre En las paredes están cayendo En el lado hay poder En el lado hay gloria En las paredes ahí en el lado Si esto yo puedo usar Dando gloria En el medio fuego cae En las paredes están cayendo Y 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 en las paredes están cayendo ¡Suscríbete al canal! 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 Padre te damos gracias Dios mío Señor, te damos gracias Dios mío Dios del cielo Señor, en esta hora Dios mío Señor nos presentamos delante de tu presencia, pedimos Dios mío Señor sobre cada uno de mis hermanos que van a ofrendar Señor, que tú lo puedas bendecir Dios mío Señor, tú puedas abrir las puertas Dios mío de los cielos y puedas derramar de tu bendición Padre, mira cada vida Señor que han llegado en este día, que tú lo puedas bendecir Señor, sé que lo delante, sé que lo de victoria Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos la gloria, la honra y la alabanza Señor, amén y amén. Pase por los músicos primero, así después pueden tocar, porque todos los músicos ofrendan también, gloria a Dios y a su nombre. Vamos a cantar unos coritos de alabanza, ahí que nos acompaña vamos a cantar unos coritos de alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el rey blancor fue como una luz. La lluvia cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el rey blancor fue como una luz. La lluvia cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y la tierra se llenó de su alabanza y la tierra se llenó de su alabanza. La lluvia cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y la tierra se llenó de su alabanza y la tierra se llenó de su alabanza. Que con su poder el mar abrió, oirán las naciones lo que él hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo alabará y toda gloria le dará, y dirán quién, 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 como Jehová. Su pueblo alabará y toda gloria le dará, y dirán quién, 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 como Jehová. Su pueblo alabará y toda gloria le dará, y dirán quién, 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 como Jehová. Que con su poder el mar abrió, oirán las naciones lo que él hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Oirán las naciones lo que él hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo alabará y toda gloria le dará, y dirán quién, 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 como Jehová. Su pueblo alabará y toda gloria le dará, y dirán quién, 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 como Jehová. A que me sale, a que me sale, a que me sale, ya llegó Jesús. ¡Aleluya! 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 ¿Cómo no decirme que yo te amo? ¿Cómo no decirme que yo te quiero? ¿Cómo no decirme que eres mi vida, que eres mi todo? Jesús Nazareno ¿Cómo no decirme que yo te amo? ¿Cómo no decirme que yo te quiero? ¿Cómo no decirme que eres mi vida, que eres mi todo? Jesús Nazareno Tú eres, Tú eres todo para mí, Tú eres todo para mí, Tú eres todo para mí, Jesús amada. Tú eres, Tú eres todo para mí, Tú eres todo para mí, Jesús amada. ¿Cómo no decirte que yo te amo? ¿Cómo no decirte que yo te quiero? ¿Cómo no decirte que eres mi vida? ¿Cómo no decirte que yo te amo? ¿Cómo no decirte que yo te quiero? ¿Cómo no decirte que eres mi vida? ¿Cómo no decirte que yo te quiero? ¿Cómo no decirte que yo te quiero? Tú eres todo para mí, Jesús amada. Tú eres todo para mí, Tú eres todo para mí, Jesús amada. Tú eres todo para mí, Tú eres todo para mí, Jesús amada. Tú eres todo para mí, Jesús amada. Tú eres todo para mí, Jesús amada. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando levantas su mano al cielo, te alabas la gloria de Dios. Dígale, Tú eres todo para mí, Señor. Tú eres todo para mí. ¡Aleluya! Porra la basalaya. ¿Cuánto gritan gloria a Dios? ¡Cuánto gritan gloria a Dios! ¡Cuánto gritan aleluya! ¡Aleluya! 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 Hermano, por cada gloria, Dios por cada aleluya, hay un demonio que se va afuera, porque no soporta cuando hay una iglesia llena de la unción del Espíritu Santo que alaba a Dios. ¡Rama y alabásala! Si el que está a su lado no quiere alabarle a Dios, quédame a Dios. Si el que está delante está con la boca cerrada, que tal vez vino a ver un show, un espectáculo, usted sin embargo levante su mano al cielo y te dé gloria. ¡Rama y alabásala! ¡Ay qué lindo hermano! Ahí está la presencia de Dios. ¡Alábele, alábele! ¡Alábele, alábele que Cristo vive! ¡Que Cristo reina por los siglos de los siglos! ¡Y a su nombre! Hermano, llegó el momento de oír la palabra del Señor. Quisiera dejar a nuestro querido Pastor José Domingo Lugo, que él pueda presentar al predicador, gloria a Dios en esta noche. Amén. Gloria sea al nombre de Jesús. Dios bendiga a su siervo. Y vamos a comer de la palabra. Vamos a comer de la palabra. Pero es imposible hermano comer con la boca cerrada. Porque si usted cierra la boca, no entra la cuchara. ¿Cuánto quieren comer de la palabra? ¿Y sabe lo que dice el Señor? Abre tu boca y yo la llenaré. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Cuántos quieren hermano? Levanten su mano al cien. ¡Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada corazón en esta hermosa noche! ¡Y a su nombre! ¡Dale gloria a Dios en este día hermanos! ¡Alabados al nombre del Señor! ¡Que Dios les bendiga! Sean todos bienvenidos para poder escuchar la maravillosa y santa palabra de Dios. Y sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Hicieron los filisteos. Subieron los filisteos. Vinieron, subieron. Y David lo oyó. Padre, gracias por este precioso verso de tu palabra. Unge mi boca, mi garganta y mis labios. Venga palabra del cielo de sabiduría. Palabra de gracia, Dios mío. Palabra que convierte el corazón. Sana al enfermo. Liberta al encadenado. Salva al perdido. Predicaré su palabra. No hablaré nada de lo mío. Hablaré de su palabra. Y en su palabra hay poder y autoridad. Y esa palabra la proclamo en esta hora a través de Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. La gloria es para Dios. ¡Gloria a Dios, déle gloria! Honra y alabanza. Todo eso asiento no se calle. Acompáñame usted con gloria a Dios. Con aleluya mi alma te alaba. Es hermosea el culto. La palabra no porque la palabra es hermosa. A la palabra no hay que ponerle nada. Ni un adorno. La palabra por sí misma es hermosa y es más dulce que la miel. Ahora es cuando usted tiene que alabar a Dios al oír la palabra. Ahora es cuando usted tiene que glorificar a Dios cuando escuche la palabra. Jesús hablaba la palabra y el pueblo se maravillaba. Porque había algo especial en la palabra. La alabanza no hace saltar de la silla. No hace levantar nuestras manos. Pero la palabra produce algo en el corazón del hombre. Iba a los dos caminos de Maus. Y cuando llegan se miran después de haber hablado con aquel hombre extraño. Y le dice oye no sentías algo. No, no. No te pasaba algo dentro de tu corazón. Cuando este forastero nos hablaba. Cuando él habla algo pasa en el corazón del hombre. Saúl muere. Y Dios le dice ahora a David. Ahora es tu tiempo David. Es como cuando muere Moisés. Muere Moisés y viene el tiempo de Josué. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tú levántate. Ahora cuando cuando ya había muerto Moisés. Dios siempre prepara un hombre. Y Dios siempre prepara una mujer. Pastor y si usted se muere. Ya está ahí. El sucesor. Y si se muere la hermana que canta. Ya está ahí. Cantando entre medio de la sucesora. No somos los únicos. Dios se provee de otro. Dios levantará a otro. Dios preparará a otro. Y ese otro es usted. Ese otro es usted. Dígale. Eme aquí. Envía a mi hermano. Eso es más fácil. Porque decimos. Eme aquí. Envíame a mí. Y cuando Dios te manda. Pero es que. ¿Cómo lo hago? Y el colegio de los niños. Y la casa. Y el arriendo. Y el tan lejos. Y mi familia. Entonces nunca digas. Eme aquí. Envíame a mí. Muere. Saúl. Dios ya tenía preparado a su siervo. Dios lo tenía listo. Porque así es Dios. Dios no improvisa. Como nosotros. Dios es un Dios perfecto. Un Dios que tiene planes. Propósitos. Y él comienza una obra. Y él la termina. No la deja media. Pero el problema es cuando Dios quiere. Levantarte. Y te dice. Sube. David. Subió. ¿Sabe por qué? Porque el hombre y la mujer de Dios. Tiene que subir. A buscar la gloria de Dios. La bendición está. Más allá. Como dijo el mismo salmista. Alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Yo venía para acá. Catorce horas. Y no vi ningún monte. Así que David estaba aquí en Argentina ese día. Alzaré mis ojos hacia los montes. Dijo David. ¿De dónde vendrá mi socorro? No, no. Mi socorro no viene de ahí. Mi socorro viene de más allá. Mi socorro viene de Jehová. ¿Sabía de dónde venía su socorro? Si hay un hombre que confiaba en Dios. Era David. Porque David sabía de dónde venía su socorro. ¿Ves que David tenía problemas? Ahí lo vemos humillado. Llorando. Buscando del Dios del cielo. Y lo más lindo que hay venía la respuesta de Dios. Porque Dios nunca lo dejó. Y nunca lo desamparó. Qué fiel es Dios. Y aunque vosotros me seáis infieles. Yo permanezco fiel. Dice el verdadero. Mira qué lindo Dios. ¿Alguna vez usted o yo le hemos sido infiel a Dios? Sí. Muchas veces. Hemos sido infiel con el tiempo. Hemos sido infiel con la alabanza. Hemos sido infiel con darle todo lo mejor para él. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por Rey sobre Israel. Subieron los filisteos. Porque ¿a dónde estaba David? Arriba. La bendición está arriba, amigo mío. Pero para llegar arriba hay que bajar. Tú tienes que humillarte. La subida hacia arriba está hacia abajo. Está en tu humillación. Está en tu búsqueda. Está en tu golpear. Ahí está cuando Dios te levanta. Cuando Dios te exalta. Por eso espera el tiempo de Dios. Él te va a exaltar. Él te va a levantar. Él te va a poner en alto. Él te va a poner en honra. No andes buscando el aplauso. No andes buscando que te honres. No saques pecho. Quédate ahí. Dios tiene tu tiempo. Dios sabe cuándo te va a honrar. Pero sabe que Dios honra a los que le honran. Los filisteos dijeron. David está allá arriba. Vamos a buscarlo. Pero lo iban a conversar con él. Querían eliminarlo. Querían deshacerse de él. ¿Sabe que hay algo que el diablo quiere en este tiempo? Es callar tu boca. Hace poco tiempo nosotros abrimos un anexo en los lagos. Me acordaba mientras escuchaba al pastor Alfredo. Abrimos un local en los lagos. Es el sur de Chile. 800 kilómetros de distancia de Santiago a los lagos. Hicimos una actividad. Invitamos a un pastor. Y el pastor en su oportunidad dijo. Qué bueno. Llegaron refuerzos. Encontrar un pastor de esos. Hay que cuidarlo. Porque uno. Ya hay como 30. Pero los otros 30 se juntaron en la sinagoga. Llamaron al celebrio judío. Y capaz que me están escuchando. Y dijeron. Llegó un chico y es peligroso. Llegó a nuestra tierra. ¿Cómo lo eliminamos? ¿Cómo lo sacamos de aquí? Se juntaron los filisteos. Pero les verdad que a mí el que me puso allá arriba no se llama pastor. No se llama ministerio. No se llama corporación. Se llama Jehová, Dios. De los ejércitos. Yo le dije a los hermanos. Escuchen. Vamos a hacer una campaña el próximo sábado. Hermano. Y yo dije unos tres vehículos que vayamos. ¿Sabe hermano? Tuvimos que arrendar un bus. Un colectivo. Hermano. Fue maravilloso. Llegamos con platillo, bombo y caja. Fue hasta el más fome de la iglesia. Hasta el más desabrido. Hasta el más amargado. Igual fue. Lo llevamos igual. Por último para que haya el número. Y allá llegamos. Porque Dios te da. Pastor escúchame. Dios te da un bote. Te da los remos. Y te da la red. Vaya ustedes que los suyos. Haga la labor. Predique afuera. Predique. 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 No. Es que aquí está muy predicado todo este sector. Eso fue lo que le dijo Pedro. No. Hemos estado toda la noche pescando. Aquí ya no. Sacaron todos los pescaídos. Jesús le dijo. Se nota que ustedes no me conocen. Se nota que ustedes no me conocen. Y no me sirven a mí. Vóganla adentro. Pero es que hemos estado toda la noche. Anda a predicar allá. Anda al polideportivo. Y ella la reta a la derecha. Porque usted no está trabajando por un ministerio. Usted no está trabajando por un pastor. Usted está trabajando para el dueño de nuestras almas. Así que yo creo que el pobre pastor que dijo. Que bueno llegar un refuerzo. Que eso es lo que debía hacer los hombres de Dios. Y que los dijeron. Señor. Eso están sanando. Están haciendo milagros. Están. ¿Quieres que vayamos? Oremos y caiga fuego en el cielo. Los consuma. Jesús lo mire. Venga para acá. Mira. Si no son contra nosotros. Son de nosotros. ¿Qué tenían en la cabeza? Déjanos que prediquen. Déjanos que trabajen. Déjanos que conquisten. Déjanos que sigan amando. Y llevando almas para el cielo. Los filisteos dijeron. Oye Nadia está allá arriba. Vamos Carlos. Se equivocaron. Cuando uno está allá arriba. Cuando uno está conectado con papá. Hay una gran diferencia. Tú no estás solo. Yo me subo aquí. Quizás con mi garganta mala. La iglesia sabe. Hermano. He estado dos semanas muy mal. Pero yo no estoy solo. Si estoy aquí no son mis fuerzas. Es su misericordia la que nos mantiene en pies. Es su misericordia la que nos sostiene iglesia. Si hay un enfermo en esta tarde. Alaba a Dios con más fuerza. Porque si Dios quiere llevarte. A mí. Qué bendición más grande. Sería que desde un púlpito Dios me llevara. Que desde una silla alabando a Dios. Dios te llamara. Desde un culto. Es que un día es viernes. Dios no llega los viernes. Dios viene el domingo. Pasé por una iglesia en Santiago. Y decía. Yo pasé un día jueves. Por afuera. Y un cartel grande. Decía. Miércoles de milagro. Yo dije. ¿Cómo está hoy día? Jueves. Ah. Voy a decir que hasta la próxima semana. ¿Cuándo es el día de milagro? ¿Cuándo es el día de tu milagro? ¿Cuándo es el día de tu respuesta? ¿Cuándo es el día de tu respuesta? ¿Cuándo es el día de la oración que moraño llevas? Yo estaba cantando. Y decía. Señor. Hoy día tú puedes abrir mi garganta. Hoy día puedes limpiar mis pulmones. Hoy día puedes hacer eso lindo. Hoy es el día. Hoy es el día. Mañana no nos pertenece iglesia. ¿Estáis esperando una hora en América? Espera en Jehová. David estaba allá arriba. Él no andaba preocupado de las cosas de la tierra. Hermano. Pastor. Sirve. No andéis preocupado de las cosas de aquí. Precúpate de allá. Pone tu mirada en las cosas de arriba. Lo demás. Déjenselo a papá. Él sabe cómo hacerlo. David ya estaba arriba. Contente y gozoso. Y vienen los filisteos. ¿Cuántos están aquí? No creo que te voy a ir para el baño. Ahora para pasear. Está comercial. Porque hay algunos que cuando viene la palabra, les da sed, hambre. Menos mal que aquí no hay que haciendo donde estén vendiendo. Estuve predicando en una iglesia, hermano, donde subió el predicador. Y todo el coro se fue a comer completo. Panchito. Oye, terminó el predicador. Nos toca la actuación. Ustedes no son actores. Ustedes no son artistas. Ustedes son hombres y mujeres. Apartados por la balanza. Sigamos. Estoy empezando. Yo soy como los viejos, esos viejos autos. No sé si alguien lo conoció. Los que tienen cara a lo mejor se acuerdan. Gracias. Fíjate que David estaba allá. Los filisteos dijeron, vamos. Le vamos a hacer la guerra. Lo vamos a atacar. Pero no sabían con quién se estaban metiendo. Oyó David. Que venían los filisteos. ¿Y qué dijo David? Oye, vamos a la pelea. Vienen contra los otros. Y los filisteos no son pocos. Vamos a pelear. No. David. Fue a la rodilla. David. Fue a su pieza. Fue a su rincón. Fue a los pies de su cama. No sé dónde va usted cuando te dicen. Mira el problema que viene allí. Mira el problema que te viene encima. No vayas a pelear con ese problema. Ándate a la rodilla. Entonces consultó David a Jehová diciendo. Iré contra los filisteos. Los entregarás en mis manos. Y Jehová respondió. Porque si hay alguien que tiene oído y oye. Ese es Dios. Si hay alguien que tiene boca y habla. Ese es Dios. Si hay alguien que dijo. Oye. Clama a mí. Y yo te responderé. Ese es el Dios del cielo. David dijo. Iré yo. Y respondió Dios. ¿A cuánto le ha respondido Dios? Amén. Yo estoy aquí por la respuesta. De Dios. A la oración de una familia. A la oración de un pueblo entero. Y respondió Dios. Ve. Porque ciertamente. Entregaré a los filisteos en tu mano. Cuando Dios te responde. Tú andas confiado. Cuando Dios te responda. Tú andas confiado. Porque no te respondió cualquiera. No te dijo tu amigo. No te dijo el aval. No te dijo el banco. No te lo dijo el doctor. Te lo dijo el Dios del cielo. Espera lo que Dios te va a decir. Espera lo que Dios te va a decir. Dios tiene tres respuestas amigo mío. Cuando usted le pregunte algo a Dios. Dios te puede decir. Sí. Pero Dios te puede decir. No. O Dios te puede decir. Espera. Pero cuál es la respuesta que me gusta a mí. El sí. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Por qué no soy tan feo soy? Uno espera un sí. Pero Dios te dice sí. Dios te dice no. Dios te dice espera. Pero tenemos que saber escuchar la voz de Dios. David oró. Y Dios le dijo. Ve. Y ese ve. Le quiso decir. David. Yo. Estoy contigo. Tú andas tranquilo. Tú andas tranquilo. Yo estoy contigo. Yo estaré ahí. Y David fue. Confiado. Como que él lo mandó. Alguien con autoridad. Salió. Y Dios le da. La victoria. Porque cuando Dios te responde. Nunca dudes. A lo que Dios. Te dijo. Me pregunta. Mi bastón. Usted está enfermo. Estas dos semanas. Igual va a dejar. Yo le digo. No te acuerdas. Lo que. Cuando yo. Oré con. O hablé con Dios. Y yo le pregunté a Dios. ¿Qué pasa conmigo? Llorando en una ducha. Llorando en una ducha. Y viene la voz de Dios. Porque yo sé que fue. ¿Y qué me dijo él? Tú me sirves. Yo te salgo. Entonces. ¿Yo dónde tengo que estar? Sirviéndole. Sirviéndole. Los hermanos me ven. Y yo. Cuidado con verme con cara de pobrecito. ¿Cómo está mi pastor? Mejor que tú. Hoy. ¿Cómo está? Mírame la cara. Porque a algunos. Uno le ve la pura cara. Dice. Esta está terrible. Enfermo. Este no se goza. Este no alaba. Porque el corazón sano. El mocea el rostro. Y se intenta así. Interesante el tema. Sigue. Expositor. Yo no soy un expositor. Soy un predicador de la palabra del Dios del cielo. De aquel que dice. Habla. Y no calles. Dile a este pueblo. Repítenle otra vez. Que si ellos claman a mí. Yo les voy a responder. Que ellos me consulten a mí. Usted no haga nada. Sin consultarle a Dios. Y ese es el tema de esta noche. No hagas nada. Sin consultarle a Dios. Así es. Nada. No te acuerdas de la orden que le da a Jesús. A los suyos. Suba. Suba. Espere. Pero salimos a brincar. No. Espere. Pero. Cantamos. Espere. Pero. Preparamos una campaña. Cállate. Espere. Nos mandó a esperar. Estaban esperando. Como están. Amados. Adiós. Oiga. Lo voy a con. Aclaro esto. Porque. Hay algunos que confunden esto. Con el soplido. Se aclaran. Recibe. El puro tufo. De Maya 30. El mar. Pero no es así. Vente con usted. Entró un viento recio. Y estaban todos sentados. Como usted esta noche. Esas son piedras. Eso. Eso. Eso quiere decir que lo están escuchando. El Dios no escucha más que ustedes. El Dios no escucha más que ustedes. El Dios no escucha más que ustedes. Más de 30. Y esos de pizarreños nos quebraron cuando comenzamos la iglesia. Más de 30. Y esos de pizarreños. Estábamos alabando a Dios. El Dios no escucha más. Cuidado hermano. Cállese nomás. Y seguíamos cantando. Y lo de esa. Y ahora le decimos. Buenas tardes vecino. ¿Cómo está pastor? Porque los que no peden contra ti. Después se te unen a ti. Ganémonos por el testimonio. No vayan a mandar a los hermanos que les den. En alguna iglesia. Oye usted usted vaya a pegarle. No. Gáneselo para Cristo. Sigamos. David dijo. Le vamos a preguntar a Dios. A ver qué vamos a hacer sobre este asunto. Porque si hay algo lindo. Es que le vamos a decir. ¿Qué hacemos? Y Él nos dirá. ¿Qué hacer? Sí. Vaya. Fueron confiados. Y llegaron victoriosos. ¿Cuántos victoriosos hay aquí? Vaya confiados. Todo lo que usted haga. Hágalo confiando en el Señor. Y el resultado que sea. Si usted fue confiando en el Señor. Eso le traerá paz. Y contentamiento a su corazón. No tristeza. Sí, así es. Y los filisteos volvieron a venir. Estos son duros. Usted cree que cuando usted venció ese pecado. Venció esa tentación. Usted cree que desde ahí se van a ir y nunca van a volver. No. Estos son terribles, digamos. Terribles. ¿Cómo dicen aquí? Revancher. Por fiados. Vanos caramás y vuelven. Oye, ahí hay un predicador. Que no es yo. Vamos, 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 vamos. Y aquí hicieron lo mismo. Volvieron a venir. Así que usted esté atento. No diga, no, pastor. Yo llevo 30 años sirviéndole a Dios. Ya no hay demonios contra mí. Cuidado. El que piense. Está firme. Mire que lo que hay. Cuídate. Mire que Danila siempre va a estar ahí. Aló. Siempre Danila te va a mandar un WhatsApp. Está solo hoy. Y los filisteos volvieron a venir. Y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová. ¿Qué hizo David? Vamos a preguntar a Dios. Doblemos nuestras rodillas. Oremos. Y consultando David a Jehová. Jehová le respondió. No subas. Si no, rodealos. Escucha bien. Y vendrás a ellos. En frente de las balsaneras. Escucha ahí. Lo que voy a leer. Y cuando oiga el ruido. Como marcha. Por las copas de las balsaneras. Entonces. Te moverás. Porque Jehová. Saldrá. Delante de ti. A herir el campamento. De los filisteos. Ayúdenme aquí. Aquí necesito. Harta puya. Fíjate que el enemigo. Eso ayuda en mí. El enemigo. Cuando escuchaba. Ruido. Escucha. Y veía la polvaera. Decía. Que tremendo. Que ejército más grande viene. Dios le dice a David. No vayas. Rodéalos. Y ponte. Delante de las balsaneras. Son unos arbustos. Un arbustos. De hoja. Perene. No. Si perene. Están siempre con hojas. Siempre son arbustos. De mucha hoja. Y Dios le dijo. Oye David. Cuando tú. Rodees. El campamento. El filisteo. Ponte delante de las balsaneras. Ponte. Todo el ejército. Pongado delante de las balsaneras. Y escucha David. Lo que te voy a decir. David. Atento David. Si. David. Están atentos. Si. Están escuchando. Si. ¿Cuánto están escuchando? David. Shh. David. Están ahí. Sí. Estoy aquí señor. Calladito. Cuando escuches. Las balsaneras. Cuando escuches. Las balsaneras. Sonar. Como una marcha. No te dice nada. Esto es como una marcha. David. Yo voy a ordenarle. A los ejércitos. Que tengo ahí arriba. Y le voy a decir. A los ejércitos. Que tengo yo. Que prepare sus caballos. Que prepare sus arcos. Y la. Soja. Que prepare sus armas. David. David. No hagas nada. David. Tranquilito. Subo a pelear. No. Quédate. Callado. Cuando tú escuches. Las balsaneras. Y empiezan a sonar. Como una marcha. En mi ejército. El que vendrá. En mi ejército. El que irá galopando. Desde los cielos. Ellos llevarán ahí. Las armas. Las herramientas. Ellos llevarán ahí. Ese ejército. Lo voy a enviar yo. David. Y tú no hagas nada. Y cuando tú escuches esa marcha. Cuando tú escuches ese ejército. Tú no hagas nada. Deja porque ellos pasarán. Y ellos pelearán por ti. Mi ejército peleará por ti. Mi ejército peleará por ti. Tú no hagas nada. Mi ejército. Peleará por ti. Oiga que tremendo. Escuchar. Yo no sé. David estaba ahí. Y de repente escuchar hermano. En los árboles. Cuando los árboles. Por eso hermano. Esta es una guerra espiritual. Cuando empiezan a sonar los árboles. Y tú digas. Mire como está el ejército de Jehová. Pastor. ¿Qué está hablando? Te voy a hablándote de la palabra de Jehová. Señor. Estamos rodeados. Somos hombres muertos. ¿Qué estáis diciendo? Estamos rodeados. Jeisy. Ven. Señor los ves. Ven para acá. Dobla tu rodilla. Voy a orar por ti. Padre. Abre los ojos. Para que este vea. Que son más. Los que están con nosotros. Que los que están contra de nosotros. Dios es un Dios. De lo imposible. ¿Cómo pastor Dios? Dios manda a sus ángeles. Lo dice. Su palabra. Mandó a su ángel. Le dijo. Oye. Anda. Anda. A ver a Pedro. Está en la cárcel. Y sácalo de la cárcel. Mandó a su ángel. Mandó a su ángel. Le dijo. Ángel. Anda. Donde Pablo. Está en esa embarcación. Anda a hablar con él. Envió a su ángel. Y en esta noche. Le envió a su ángel. Para decirte. Ey. No. Tranquil. Esta no es tu guerra. Los filisteos no vienen contra ti. Los filisteos vienen contra mí. Tú quédate aquí. Porque esta no es tu batalla. Te imaginas tú. Esa escena. Los árboles. Las balsameras sonando. Sentir un ejército. Y ver como Dios da la victoria. Y ver como Dios. Y tú sin que hagas nada. Solo alabarle. Y decirle. Que grande eres Señor. Que lindo eres Señor. Yo solo no hubiese podido. Gracias. Gracias por tu respuesta. No hagas nada. Sin consultarla. ¿Cómo usted cree que estaba David? Si doblaba sus rodillas. Si clamaba a Dios. Y Dios le respondía. Uf. Confiado. Seguro. Así es. Aleluya. 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 Aleluya a Dios. Después. David volvió. A reunir a todo el pueblo. A los escogidos de Israel. Treinta mil. Y se levantó David. Y partió. De Baala. De Judá. Con todo el pueblo que tenía consigo. Para hacer pasar de allí. El arca de Dios. Sobre la cual era invocado el nombre de Jehová. De los ejércitos. Que mora entre los querubines. Señor. Estaba muy contento David. Confiado. Por las victorias. Yo no sé cuántas victorias le ha dado Dios a usted. A mí Dios me ha dado muchas victorias. Y he salido feliz. De esas victorias. Pero aquí vemos a David. Que reunió al pueblo. Fue. Pero ¿qué se le olvidó? Consultar a Jehová. Fue. Llamó él a la gente. Llamó él a su pueblo. A su ejército. Y fue. Pescó el arca. Y le puso un carro nuevo. Y volvió. Y volvió. Contento. Danzando. Y feliz. Porque Dios siempre le daba la victoria. Usa que venía ahí al lado. Extende su mano. Para tomar el arca. Y cae muerto. David no entiende. Lo que está pasando. Cuando uno hace las cosas. Sin consultarle a Dios. Trae tremendos problemas. Trae tremendas consecuencias. Escúchame. No tan solo para mi vida. Para mi esposa. Para mis hijos. Para la iglesia. Para los que me rodean. Usted no puede tomar decisiones. A tontas y a locas. Tiene usted que preguntarle a Dios. Y sé que en esta noche. Hay muchos que quieren tomar decisiones. Conmigo habló un matrimonio. Un hermano me dijo. Mi pastor. Nosotros nos vamos a ir de la iglesia. Amén. Donde vayas. Que Dios te bendiga. Que Dios te respalde. Que Dios te cuide. Sea útil. Y apoya el servicio. Donde va a ir. Yo voy a orar por usted. Y donde nos veamos. Nos abrazamos. Así. Porque ahora uno se va de una iglesia. Y dice. Es eso. Al agradecer. A piedrarlo. Decía recién. La verdad. Mis ovejas. Mi iglesia. Mi iglesia. Mira. Escucha. No hay nada tuyo. No hay nada mío. Simple administradores. Y un administrador. Es un cuidador. De los bienes ajenos. Pedro. Apacienta. Dios. No son tuyas. Son mías. Usted. Me la apacienta. Mientras pueda. Mientras esté ahí. Me la cuida. Y me la apacienta. Y yo le escribí. Le dije. Escuchen. No tomen. Una decisión. Que pueda traer. Una mala consecuencia. Para usted. O su familia. Consulten. A Dios. Mítase en busca. Y le diga al Señor. ¿Qué dices tú de esto? De esta decisión. El joven tiene que. Señor. Esta niña. Es para mí. O esta niña. Va a ser un problema. Para mí. Señor. Ese joven. Él es para mí. O ese joven. Va a ser un problema. Para mí. Así es. Porque a lo mejor. En la iglesia. El hermano es bonito. Usa corbata. La hermana es linda. Usa falda. Pero si no ama a Dios. Tu matrimonio. Dirá el fracaso. Por eso. Joven. No te apures. No. Si. Esa es la que yo quiero. Esa es la que yo quiero. Pero hijo. No habrá una. De tu pueblo. No es que. Esa es la que yo quiero. Entonces pregúntale a Dios. Señor. Y tú quieres. Ese hombre. Esa mujer. Para mí. Ahora los casados. Ya no le pregunten a Dios eso. Si en vergüenza que dice. Señor. Habrá sido. ¿Qué? A lo mejor me adelanté. A lo mejor me apresuré. A lo mejor. Me pilló volando abajo. A lo mejor me drogó. A lo mejor estaba curado. No. Ya. Ya. No hay tiempo. Ya. Estamos listos. ¿Qué pasó con la iglesia? Pregúntale a Dios amigo mío. Hermanos que dejan culto votado. Por hora extra para comprarse un auto. Está mal. No está mal que quieras comprar tu auto. Está mal que deje votado un culto. Por comprar tu auto. Porque si Dios te lo va a dar. Te lo va a dar de donde sea y como sea. ¿Usted no le cree a Dios? Si le cree a Dios. David. Tuvo que llorar. Porque esta vez. No le consultó a Dios. En el libro de crónicas. David aprendió. Y le dijeron los sacerdotes. Los levitas que estaban para el transporte. ¿Cómo debía hacerlo? Dieron. Oye David. Si tú sabías. Tú sabes. La orden de Moisés. ¿Cómo había que transportar el arca? ¿Cómo se te olvidó? ¿Por qué le dije a este señor? Tengo un carro nuevo. ¿Te parece que lo cambiemos? ¿O seguimos con la vieja modalidad. De llevarlo a pulso? Mi pastor. Yo creo que la hermana. Debería echarse un poquito de pintura. No mucho. Pusto. ¿O seguimos con las viejas carapantrucas? Oiga mi pastor. Yo creo que la hermana del coro. Debería ir a cortarse un poquito de la mano. O seguimos con las viejas pentecostales. Oiga mi pastor. Yo creo que. Porque hay algunos que quieren meter el carro nuevo. Y la iglesia no se ha dado cuenta. Que ya tienen las ruedas. Tienen las tablas. Y están hasta los huellos listos. Dios rebranda al diablo. Pastor. No permita que entre el carro nuevo a tu iglesia. Consultale a Dios primero. Padre. ¿Te agrada esta alabanza? Padre. ¿Te agrada esta forma? Pregúntale a Dios. No sé de quién veníamos apoyando. No sé. Ya se me olvidó. Tengo la memoria muy frágil. ¿O qué? No me acuerdo. ¿Cómo me lo contó este hermano? El que estaba preguntándole a Dios. Pero Dios no le respondió. Veníamos en el auto. ¿Te acuerdas? Tenía mala memoria. Eso yo soy más joven que yo. Un hermano un día. Allá en el sur de Chile. Su familia tenía viñas. Y hacía la ventimia. ¿Usted conoce la ventimia? Donde se pisa la uva. Y se saca el jugo de la vi. Y después se mete en unas jabas. Y se deja pasar algunos días. De principio dulcecita. Y no hay problema. Pero después de diez días. Un poquito. Después de quince días. No la mires. Después de tres meses. Ni la destapes. Bueno. Esta ya estaba reposada. Y el hermano le dijo a su familiar. ¿Por qué no vienes a ayudarme. En la temporada de la ventimia. Para vender. Las chichas que ya tenemos preparadas. El año pasado. Lo que sí hay que darle. A probar. A los clientes. Por supuesto. Tú tienes que probarla también. Porque yo soy el hermano. Y no tomo. No la miro. Pero dijo. Espérese. Y doloroso lo diré. Señor. Tú me. Yo no me voy a cuidar. Pero tú me permitirías. Aunque sea un medio litro. Nada más. Medio litro. Tú me das permiso. Gracias. Sí. Gracias. Amén. Un litro. Ya. Gracias. Amén. No tomes. No tomes. No tomes. Hay gente. Creó ahora a Dios. Y tiene su propia respuesta. No se engañe usted mismo. Porque Dios cuando te diga no. Ese no. Te va a producir una pataleta. Te va a producir una rabieta. Te va a producir. Pero es que yo quería eso. Pero ¿y por qué Dios no me responde? ¿Y por qué Dios es malo? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? Espera la respuesta. No hagas berrinche. No pelees con Dios. Pero Señor. He esperado mucho tiempo la respuesta. Sigue esperando. Él tiene la respuesta. Hasta en el momento. Y en esta hora. Dios te está respondiendo. Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué te dice? Y Dios te está diciendo. Espera. No hagas nada. Sin consultarle a Dios. Nada. Usted todo lo que quiera hacer. Paso que quiera dar. Pregúntale a Dios. Y espera la respuesta de Dios. David. Por no preguntar. Esta vez. Algo que sí ya salía. Porque David salía. Cómo se transportaba el arca. David sabía. ¿Quién tenía que hacerlo? Nada de eso hizo. Porque ahora ya. Se sintió. Confiado. Seguro. De que yo soy predicador. No. Yo ya no me preparo. Ya no oro. Ya no ayuno. Ya no leo. Porque la palabra me la hace el amor. Y digo. Vamos a predicar aquí. Cuidado. Pregúntale a Dios. No te vas a encontrar hablando. Carnalidades. No te vayas a encontrar hablando de tu corazón. Y eso mata a la oveja. La oveja necesita pasto fresco. Y agua fresca. La iglesia necesita oír palabra de Dios. La oveja necesita ser. Aleluya. Apacentada. Con buen pasto. Y una buena agua. Por eso en esta tarde iglesia. No llegues y actúes. No llegues y hagas. Espera la respuesta de Dios. Pero nunca. En preguntar a Dios. Lo haré Señor. Hay muchas cosas que yo quisiera hacer como pastor. Pero tengo que preguntarle a Dios. Si yo como pastor. En Chile decimos. Me arranco con los tarros. ¿No se dice acá también? Me disparo. Con las propias ideas mías. Puede ser muy peligroso. Tenemos lindos jóvenes. Lindas señoritas. No arruinen. El propósito de Dios. Pregúntenle a Dios. Pregúntenle a Dios. Si se van a embarcar en ese proyecto. Si se van a embarcar en ese desafío. Si van a comprar esto. Si van a hacer esto otro. De que muchos dicen. Mañana iré. Mañana compraré. Mañana venderé. Pero a usted no le corresponde el día de mañana. Pregúntale a Dios. Y espera la respuesta de Dios. No hagas nada. Sin preguntar. A Dios. ¿Tiene usted alguna pregunta para Dios? Si usted tiene una pregunta para Dios. En esta noche. Dile Señor. Quiero preguntarte. Y quiero que tú me respondas. ¿Me responderás hoy día? ¿Me responderás mañana? Pero la respuesta que tú me des. Enseñame. A recibir. Y obedecerle. Así es. Mejor que digas. Yo lo quería. Pero Dios lo quiso. Mejor. Dios tiene algo. Ya preparado para ti. Tus proyectos laborales. Tus proyectos matrimoniales. Tus proyectos académicos. Tus proyectos familiares. Tus proyectos espirituales. Pastor. Mi proyecto. Preguntemos a Dios. Y dejémoslo que Él lo haga. Póngase en el pie en la iglesia. Vamos a orar. Aleluya. Si se te ha olvidado preguntarle a Dios. Con respecto a esa decisión. Hoy día Dios te dice. Cuando me preguntaste. Yo te respondí. Pero ahora. No lo hagas. Conforme tú quieres hacerlo. Pregúntame. Pregúntame si lo que quieres hacer está bien. Si la decisión que vas a tomar está bien. Pregúntame. Y yo te voy a responder. Vamos a orar nosotros iglesia. Vamos a orar. Y permítame orar por usted. Por esa pregunta que le tienes a Dios. Yo quiero orar por tu vida. Pase. Venga. Paradito para que alcance usted a pasar. Yo quiero orar por tus proyectos que tienes. Y esto no hablamos de. Hermanos de estos proyectos. Pídenle a Dios que Dios te va a dar. De prosperidad. Hablamos de esos desafíos. Y esas responsabilidades que tenemos como cristianos. Yo le dije a tu familia. Hermano. Cuidado con la decisión que vas a tomar. Tome la decisión correcta. No voy a hacer cosas que te equivocas. Cierre su corazón. Y si hay alguien que quiere preguntarle a Dios algo en esta noche. Ven, pasa, ven. Rapidito para que. Ritimamos el tiempo. Y yo te ayude a orar por ti. Presentarle esa petición. Presentarle a Dios. Eso que te congoja. Eso que te aflige. Jóvenes, señorita. Venga, venga. Venga, no tengas temor. Lo único que queremos es. Ayudarte. Orar. Dios te bendiga. Queremos orar por ti. No luches nunca. Nunca luches con la voz de Dios. Tienes que tomar una decisión. Pregúntasela a Dios primero. Venga, pasa, ven, venga, venga. Los demás cierren sus ojitos. Cierren sus ojitos por respeto. Y extiendan la mano hacia acá. Cierren sus ojos. Y extiendan su mano hacia acá. Ayude a orar por mis hermanos. Por estos jóvenes. Pastor. La decisión que tengo que tomar es tan importante. No la hagas a la ligera. Dios no se equivoca cuando habla. No tomes ninguna decisión. Sin consultarla a Dios. Venga, venga, venga. Vamos orar por usted. Iglesia, ayúdame. Cierra tus ojos. Extiende tus manos acá. En esta noche Dios tiene una respuesta para tu vida. Hay decisiones que te pueden marcar tu vida. Decisiones que marcarán tu vida. Decisiones que marcarán tu futuro. Tu vida espiritual. Es una decisión importante que tienes que tomar. Es que yo creí. Es que yo pensé. No. ¿Qué querés, Señor, que hagas? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Espero. Mi pastor Domingo. Vamos a orar. Por lo que pasó acá adelante. Amén. Acompáñenme en los corazones. Levanta su mano al cielo, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar en este momento. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar para que el nombre del Señor sea glorificado con poder. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Damos gloria al que vive y reina para siempre. Oramos, oramos, oramos. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Todos orando, hermanos. Orando. Y las almas que han pasado aquí adelante. Aleluya, gloria a Dios. Ahí Dios va a traer la respuesta a tu alma, a tu corazón. Aleluya, gloria a Dios. Una respuesta clara, contundente. Para que no dejes un paso en falso. Aleluya, porque a David le costó lágrimas. Le costó un quebrantamiento profundo. Aleluya. Y quizás hay gente aquí que han tomado decisiones ya. Aleluya, que le ha traído muerte. Que le ha traído destrucción. Y hoy estás lejos, estás atado. Aleluya, estás cautivo del pecado. Pero en esta noche, Cristo te trajo aquí. Aleluya. Porque la primer pregunta que tienes que tener, si no tienes a Cristo, si no tienes al Salvador, es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y en esta noche hay una palabra para ti. Cree en el Señor Jesucristo. Esa es la mejor decisión que puedes tomar. Cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo. Y serás salvo tú y toda tu casa, Padre. Mira, Señor, las redes tendidas del diablo. Mira las trampas satánicas. En contra de los patrimonios. En contra de los pobres. En contra de la familia. Padre, aún de los ministerios. Aún de los siervos de Dios. Mira los planes del diablo, Padre. Las trampas satánicas. Señor, como aquel profeta. Señor, que no consultó. Que se quedó a comer paña, a beber agua. Cuando tú ya le habías dicho que se vaya. Y cayó en la mentira. Cayó en el engaño. Cayó en el error, Padre. Mira al león junto al camino. Mira, Señor, al devorador esperando. Aleluya. Que tu pueblo te dé la espalda. Que tu pueblo nos consulte. Que tu pueblo, aleluya, Señor. No se vuelva a ti, Padre. Pero en esta noche mira a este pueblo. Padre, mira estas almas. Padre, mira estas vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. No permitas que nadie se tienda. No permitas que nadie tome una decisión buena de tu voluntad. Padre, hágase tu voluntad. Confirma tu palabra en los corazones. Señor, y aquellos que ven a los filisteos. Que se han reunido en contra de ellos. Mira a los filisteos, Padre. Acampando en contra de los hogares. Hogares rodeados por la droga. Aleluya. Hogares rodeados por el adulterio. Hogares rodeados por la brujería. Hogares rodeados por la hechicería. Pero en esta hora. En esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, comienza a reprender la fuerza de las tinieblas. Padre, comienza a reprender esos filisteos. Comienza a traer liberación en los hogares. Liberación en los matrimonios. Liberación en la familia. Liberación en la casa, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Esta noche de victoria. Esta noche de victoria. Victoria para tu pueblo. Victoria para tu iglesia. Victoria para las almas. Victoria para la familia. Victoria para los ministerios. Aún los que están a la distancia. Ven los que están escuchando del otro lado. Padre, que la enfermedad ha sintiado su casa. Que la enfermedad ha rodeado su hogar. Oh Dios mío, en esta hora. Que la muerte y las sombras de muerte se ven. En el nombre de Jesús de Nazaret. Orra la basada, la basada, la basada, la basada, la basada. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Ahora, 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 ahora. Extiende tu mano de misericordia. Aleluya, levante su mano al cielo y alabe a Dios. Mientras los siervos del Señor siguen ministrando. Alabe a Dios, alabe a Dios. Siento tu amor que viene sobre mí. Siento que la nube desciende. Siento tu amor que viene sobre mí. Siento que una nube desciende. Llévame a tu hogar. Arriba y que mi lámpara esté siempre encendida. Quiero adorarte, bendecirte. Señor. Señor, llévame a tu hogar. Arriba y que mi lámpara esté siempre encendida. Quiero adorarte, bendecirte. Señor, llévame a tu hogar. Arriba y que mi lámpara esté siempre encendida. Quiero adorarte, bendecirte. Quiero adorarte, bendecirte. Señor, llévame a tu hogar. Quiero adorarte, bendecirte. Señor, llévame a tu hogar. Arriba y que mi lámpara esté siempre encendida. Quiero adorarte, bendecirte. Señor, llévame a tu hogar. Señor, llévame a tu hogar. Aleluya. Orden para la gloria a Dios, iglesia. Y a su nombre. Con la ayuda del Señor, mañana, hermanos, mañana sábado, tenemos la gran fiesta en la ciudad de Presidente Roque Sáenz Peña. Habrán dos reuniones. La primera reunión comenzará a las 16 horas, 4 de la tarde, horario argentino, para los que están del otro lado y también va a haber transmisión, con una reunión para las damas. O sea, todos podremos estar, pero la reunión será enfocada hacia las damas y dirigida por las damas también. Los caballeros también pueden estar para recibir la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanos. A eso va a ser a las 4 pm, 4 de la tarde, horario argentino, los que están también participando con nosotros en otros países. Saquen la cuenta allí con relación al uso horario de cada lugar. Y también tenemos el culto de apertura grande del Congreso Misionero a las 19 horas, 7 pm, 7 de la tarde, horario argentino. Estamos entonces allí, en el Estadio Arena, un caos de la ciudad de Presidente Roque Sáenz Peña, aquí en la provincia del Chaco, República Argentina. Invitamos a todos los hermanos, los amigos, a todos los que están, aleluya, en las ciudades de Sáenz Peña y ciudades, pueblos y aldeas circunvecinas, a que puedan acercarse a reunirse también y regocijarse en esta fiesta del Señor. Y todos los hermanos aquí están todos cordialmente invitados. Amén, hermanos. Así que, aleluya, estos son los anuncios para el día de mañana, que es la actividad inmediata que tenemos. Cerramos la reunión y cerramos la transmisión, aleluya, con la bendición apostólica, diciendo todos juntos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión en su Espíritu Santo, sea con cada uno de vosotros desde ahora y para siempre. Amén. Y todo el pueblo dice. Amén. Que el Señor les bendiga. Cerramos la transmisión. ¡Gracias! 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 Gracias.